Pero con de teerriba, solo de te Respa, y Adelante con donario que viene sin patas Pero con de teerriba, todo no estan fasorfos que venimos de potas Si voloses de la caderas, se ofrece y voles de laslining No ganas y volales, solo de una persona Que complete, como desliza, baila para en la nitrone Aprenda nitrone, aprenda nitrone Y una audazzi arquece de la visita, baila para en la nitrone Me pa escaré el rey quitó, me pa escaré el rey quitó, me pa escaré el rey quitó. 1, 2, 1, 2 y 1, 3, 9 2, 2, 3, 1 y 4. ¡Lancemos! ¡Los! ¡Lámonos bien! ¡Los! ¡Los! ¡Fuerza! ¡Los! ¡Fuerza! ¡Los! ¡Los! ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!